Estamos acá para mostrar nuestra artesanía que hacemos, artesanía de cháhuar y tenemos harina de algarrobo, estamos mostrando cómo preparamos. Señora, ¿hace cuánto que se dedica? Nosotros venimos hace 15 años que estamos trabajando así. ¿Cuánta gente está trabajando con usted? Nosotros tenemos una cooperativa que es la Mujeres Artesanas, que son 1.600 mujeres y son 15 asociaciones. Bueno, le viene bien esto como para que la gente un poco vea lo que son capaces de hacer ustedes, ¿no? Sí, para eso estamos acá. ¿Y la respuesta de la gente? ¿Despacito se están animando? Sí, sí.